Bueno, empezaremos, sí, hubo que estudiar, hubo que estudiar también, y repasar algunas cosas, como usted bien dice, de un meteoro. ¿Qué se te complica más, con los números, las fechas, o los hechos en sí, por ahí que se te pase uno más adelante, atrás, se corran del lugar? Sí, ¿sabes cuál es? El ordenar, viste, las ideas, ordenarlas, para que queden claras, porque a veces, viste, cuando se entrecruzan, perdés el hilo, o se te arman otros hilos nuevos, sobre todo eso, entrecruzar, viste, organizar las ideas, como lo más, es como una debilidad, organizar y jerarquizar las ideas, eso es como muy difícil. Claro. Sí, eso, sobre todo eso. Sí, eso sobre todo es el ejercicio más y más, que más me cuesta llevar a veces. Bueno, vamos a ver si hoy queda claro. Pero sí, profesor. Bueno, nosotros hoy, querido Mete, ante la ausencia de Bomber, queremos plantear, por lo menos, inaugurar esta intervención, no matinal, porque ya estamos por la tarde, sino con el té y la leche, empezar a plantear el orden de la dominación oligárquica, o como está en el Twitter, en Meteoromix, en arroba Meteoromix, está presentado como la oligarquía en América Latina, es decir, la presentación muy acertada del gran meteoro en la correspondiente red social, y de eso vamos a empezar a hablar hoy en Rock and Pop, como hacemos hace ya muchos años, como en la cooperativa Carlos Dávilo. Bueno, la oligarquía en América Latina. Hoy vamos a hacer una precisión del concepto de oligarquía para compartir en la 90.3, en la Rock and Pop de Neuquén, desde los pequeños apuntes que tenemos al frente de los ojos ahora. Primero, para arrancar a introducir el tema de la oligarquía, creo que debe haber, como usen, una larguísima idea, o una pequeña idea, o un acercamiento a este término. Simplemente hay que recordar que estos términos responden, como todo el pensamiento occidental, a los inicios del desarrollo del griego, y donde hay varios escritores como Aristóteles, Platón, Genofonte y demás que escribieron sobre una valoración negativa de la oligarquía, como algo feo, algo malo y demás. Pero precisando en el desarrollo del tiempo y en el pensamiento político en particular, tanto moderno como los contemporáneos que hacen, precisamente el término oligarquía ha perdido la connotación negativa para convertirse casi en una axiología, es decir, en una acción neutral. O por lo menos así lo desarrolla Roberto Bobbio, que ha sido un autor que hemos utilizado durante estos seis años sustancialmente, por la amplitud, por la perspectiva, por el desarrollo y demás. Pero valga esta idea que se ha neutralizado como algo solamente de una acción, que nació como negativa y que se neutralizó como algo que no tiene razón de ser, en América Latina la expresión oligarca ha tenido, y ha tenido como la antigua griega, y se sigue sosteniendo como una expresión negativa. Muchas veces se ha utilizado también el término como algo incómodo para empezar a charlar o a problematizar sobre las relaciones teóricas o históricas para definir la existencia, precisamente, de las clases sociales que implican o que construyen la idea de oligarquía. Entonces ahí nos encontramos con que se reconoce a veces la existencia de contradicciones económicas, sociales y políticas, pero a veces se las subsume con categorías discotómicas. Y en esta Argentina conocemos, por ejemplo, oligarquía versus pueblo, oligarquía versus pueblo, y eso a veces no nos permite a veces indagar y discutir o repensar o pensar precisamente quizás el término oligarquía. Otras veces también se utiliza o se lo emplea para designar explícitamente una clase social, como son los terratenientes o propietarios de algo, de plantaciones, de enjambres, de búsqueda de oro y plata, de minería en general, pero precisamente también ese término solamente explícitamente asociado a una clase social, a veces también se lo utiliza para poner oligarquía versus la burguesía, o se la define aliada a esta, como es al imperialismo, o muchas veces también para sostenerse como contraparte a la existencia de la burguesía nacional antioligárquica y antiimperialista. Aunque también esto ha sido muy discutido, porque asociar, poner versus oligarquía versus burguesía nacional también ha sido una cuestión que no nos ha ayudado tampoco a avanzar demasiado, como tampoco nos ayudó a avanzar oligarquía versus pueblo. Entonces para definir y precisar este concepto de oligarquía o de la dominación oligárquica en América Latina, es preciso que por lo menos compartamos este significado que es el siguiente, que frente a esa polisemia que estamos diciendo que es, definimos oligarquía y vamos a compartirlo aquí en Meteorolandia o en Principio Esperanza, o en el portal que estemos escuchando, o la precisa Radio 90.3, que entendamos que la oligarquía es una forma de dominación histórica, esa es la primera experiencia común que podemos compartir. Y frente a eso que la oligarquía es un ejercicio de dominación política de clase, eso podría ser un segundo elemento muy interesante, para después caracterizar como la concentración de poder en una minoría que excluye a la mayoría, en una mayoría decíamos que concentra el poder excluyendo a la mayoría de la sociedad. Y en ese sentido es muy interesante, porque los mecanismos de decisión política, en base a las sociedades de dominación oligárquica, la base social es muy angosta, ¿verdad? Porque predomina la represión y la coerción, y esto quizás nos acerque mucho a pensar en el territorio precisamente donde se transmite esta querida radio rock and pop, porque Neuquén tiene muchos comportamientos que se han instalado a través de la construcción y la dominación oligárquica, y frente a esta existencia, el consenso, digamos, como los núcleos dominantes han instalado una fuerte pasividad, ¿verdad? Y han justificado la exclusión por la efectiva peligrosidad de los excluidos, ¿verdad? El oeste, Neuquén, y si pensamos en la neuquinidad, la nación originaria, por ejemplo los mapuches, y eso no es menor porque ha sido muy interesante para pensar cómo se han dado los reclutamientos por las funciones de los gobiernos, por los criterios que se han dado, cómo son los criterios característicos que son apellidos y linajes, tradiciones, familias, parentescos ampliados, prestigio, amistad, dinero, es decir, una serie de elementos que han construido y han alimentado esta forma histórica de ejercicio de dominación de una clase en particular que ha concentrado el poder en una minoría y que ha excluido, claro, a la mayoría. Y frente a eso, y quizás con este primer elemento, podríamos plantear así, se ha creado toda una red de familias clientelares en función de alimentar esta idea de oligarquía. Y con esto nos vamos a ir despidiendo para encontrarlos próximamente en este nuevo lunes que vendrá con el querido Meteoro y el Gran Bomba, para fijar solamente estas cuatro ideas de que caracterizan a la dominación oligárquica y precisamente a esta dominación histórica ejercido por estas minorías que excluyen a la mayoría del ejercicio político y de las decisiones políticas, claro, estás. Y hay casi cuatro elementos centrales. La primera de ellas es que las oligarquías han formado redes familiares casi como una articulación de factores que el primero es el comercial, claro está, ¿no? Vingulaciones patrimoniales tanto de territorio como de capital y trabajo. Eso es sustancial para pensar la dominación en América Latina y en Argentina y en Neuquén en particular. Y quizás, como el territorio me contiene hoy, en Chomalán más aún. El doble apellido. El doble apellido. El doble apellido, absolutamente. Y ese doble apellido tiene que ver con los matrimonios que se han tejido, ¿verdad? Que ha sido una estrategia, digamos, que unía y construía patrimonios comunes. Y finalmente, perdón, y finalmente no, sino un elemento más, para finalizar, la vecindad geográfica y los procedimientos étnicos. Es decir, cualquier persona no participa de una estructura de dominación. Y a su vez, y este último elemento, la oligarquía se caracteriza por la asociación, digamos, de construcciones políticas y educativas, porque la educación tampoco ha sido, por lo menos en la educación argentina, no ha sido, digamos, el resguardo socialmente aceptable para todos, sino que ha sido una cosa bien estructurada para que se eduquen algunos pocos. Es decir, la oligarquía en América Latina y en nuestro territorio, para precisar este concepto, que es lo que hemos intentado hacer hoy, responde a una forma histórica del ejercicio de la dominación política de clase, caracterizado por esto que decíamos recién, por la concentración del poder en una minoría, excluyendo a la mayoría de los mecanismos que podemos decir a grandes rasgos, ¿verdad? porque esto ha sido una presentación de grandes rasgos de las decisiones políticas, colectivas. Y por lo menos con eso nos vamos a quedar hoy, querido Mete, para volver a abrazarnos prontamente en Rock and Pop el próximo lunes, que ahí haremos, digamos, un poco más de profundidad hasta el inicio de discusión, que ya haremos muchos años haciéndola.